pues hoy jugamos una partidaza donde le mostramos a YOLO como jugar en duo versus escuadra así que si llegas a ver este duo de dinocornios en clasificatoria mas te vale que cobras parece que esa skin del dinocornio da super poder toma 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 buena tumbe otro toma tumbe otro falta uno solo que pasa cracks yo soy Marco y yo soy Nando wey y sean bienvenidos a una partidita mas de Free Fire Así es, partida súper épica, chicos ¿Recuerdan? Hace muchos meses cuando salió un skin en Indonesia Que era súper épica porque era un dinosaurio Pero de unicornio Era mitad hombre y mitad unicornio Y solo se encontraba en la región de Indonesia ¿En serio? Así es, pues hoy jugamos una partidaza Donde le mostramos a YOLO cómo jugar en Duo vs. Escuadra Y bueno, él no está aquí con nosotros Porque salió cogiendo de lo loco que quedó ¡Oh, por Dios tengo miedo! Porque fue un dúo épico contra escuadras en clasificatoria Con el dinocornio de Free Fire YOLO no pudo aguantar semejante partidaza Y no pudo estar aquí para la intro Así que si llegas a ver este dúo de dinocornios en clasificatoria Más te vale que cobras ¡Ay, qué miedo, yo me voy! ¡Vamos a darle! Cayendo aquí en la casa de los Simpsons Cuidado, Nando ¡Oqui doqui! Cuidado con los dinocornios ¡Dou! ¡Dou! ¿Qué? ¡Dou! Sí, como marosísimo ¡Ah, dou! ¡Dou! ¡Epa! Agarré aquí una glu Uy, yo agarré una XM8 Caímos malísimo, Marco No te vuelvas a tirar, por el amor de Dios, eh Malísimo, malísimo Pero malísimo va a ser el que se encuentre con este dúo de dinocornios en escuadra Bueno, no digas eso tampoco Porque ahorita nos matan rapidito y pasamos pena aquí ¡Wow! ¿Solo un amigo dice la verdad tan cruda? ¡Pepa, Nando, te cambiaste de nombre! ¿Qué carajo? Buena pregunta, hermano Ah, sí, no les había dicho, chicos Lo que pasa es que yo siempre era crack Y tú eras Marco crack Y yo era Yolo crack Entonces me sentía solito y dije Bueno, me voy a poner Nando crack Pero ya habían usado Nando crack Entonces le metí una estrellita Y ahora ustedes se tienen que poner la estrellita ¿Qué mamada? Ay, no hubieras dicho eso, ahora nos van a robar el ucer Ay, qué bruto ¡Por calicero! Me agarré una UMP aquí Cuidado Buena, buena, malquito Buena, bueno Tenemos doble cagro y eso significa buenas quilacas Así que prepárate Marquito, ¿vos qué querés? Aquí tengo en 1, 2, 3 Aquí yo no lo ves ¡Tumbado! ¡Lo remato buena! Ah, buenísima Marco Épica, eh Buena jugada ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Con la de ese 3 Que te saca el estrés Marquito, aquí no lo ves Aquí tengo otro aquí Voy, 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 ya va Mío, mío ¡Opa! ¡Esa, esa! Ahí está, ahí te reviento a capela también Como el nuevo personaje de Free Fire Yo te doy donde hay Ahí lo remató Y luego lo violó Sí, sí Y me agrobaste otra kill Ay, mira cómo te muestro mi skill Qué cosas tan raras te dice Cuidado que estamos contra escuadras Nando, no te confíes rapeando allí Concéntrate, Potter Ya tenemos lo elemental en una buena partida, eh Ambos tenemos dos carritos azules Sí, lo siento, Marco Lo que pasa es que estoy practicando Pa' increíble en el mundial de freestyle Batallas de grax ¿Qué? Ah, batallas de grax Yo creo que ahí te vas a enfrentar a vos A trueno Y al indio ¿Al indio? ¿Quién es el indio? El que te metió la flecha No entendí Mano, tú estás pendejo Los indios no tienen flecha, eh Yolo Esta M60 tiene un doble tempo Ay, lo fallé Comenté vos Todo lo que digas que sos bueno Pero te aseguro que con la palabra te reviento Aquí lo tengo Uy, toma Buenísima Sí, me mame Epa, ya va Me la quitaste Y de la manera más infame Atropellándolo Bueno, güey, así es la vida, eh ¡Epa, me la dieron a mí! ¿Qué? Ya va, no, no, no Solicito el bar Solicito la cámara lenta Para que vean que yo lo atropellé primero Muéstramelo ya Señor Calamardo Venga a ver No pudo con mi doble tempo Allí en el bar No, güey Pero qué grobo, eh Que ahora Garena groba la kill entre los compas ¿En serio? Sí, ¿no viste que lo atropellé primero? Y dale con eso Es que mi rafagazo fue demasiado rápido Ah, me desquité contigo Con la vez que me querías atropellar uno Y yo lo maté primero ¿Te acuerdas de eso? Vamos a ver lo que fue en esta misma zona ¡No, güey, coordenadas! ¡Es mío, güey! ¡No! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Cerdadio, chau, lo tengo! ¡Te voy a bloquear! ¡Te bloqueo! ¡Te bloqueo! ¡No, es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! Ajá, ajá, concéntrate Ajá, ajá Cuidado Ajá, ajá ¡Uy! Pero mira, está desgrapada, güey ¡Uy! Tampoco hay que presumir, cabrón ¡Ay, papu! Hablando de Lamborghini Nosotros no estamos regalando un Lamborghini Pero estamos regalando un iPhone XR Y un iPad Mini A los que sigan dos simples pasitos En el primer paso, güey Simplemente Ya va, poco a poco ¡Epa, ya hay uno! En el primer paso Tienes que suscribirte al canal De yo la aventura que te dejamos Allá abajo en la descripción Y en el segundo paso Lo que tienes que hacer Es seguirnos en nuestro nuevo canal De Twitch Que estamos haciendo directo De lunes a viernes ¡No te lo pierdas! Y además Para el que nos vea Por más tiempo En Twitch Se va a ganar un iPhone Personalizado de YOLO Así que asegúrate De seguirnos en Twitch Para que no te pierdas Nada de eso, papurri Y vayan ahora mismo Al link de la descripción Que estamos en vivo En Twitch Para que nos vean jugando Completamente en directo Nando, Nando Tengo una estrategia Porque son escuadras No podemos bajarnos De los carros Sino que tenemos Que medirlos a larga distancia Y por lo menos Tumbar a uno Oye, oye Despacio, cerebrito Exacto Por eso yo no he bajado Pero Ay, güey Es difícil, ¿viste? Ya va, ya va Déjame Déjame Moverme para acá Ay, güey Ni perdón Malgo, olvídalo Vete, vete Cobre corazón No Sí, sí Ay, casi, casi Yo voy, yo voy Dándoles la espalda Y los veo de lejos Creo que están en el almacén, ¿no? Sí, sí, ahí están Pero son todos los cuatro, eh Cuidado, ya va Uy, casi, casi, casi Yo, no, dame un consejo ¿Qué hago? Deberías retirarte del Free Fire Ah, no, güey Eso no, ya va Ya va Ah, ya sé, ya sé Marco, necesito que distraigas Ahora mismo Sacrificen al burro Aquí, aquí tengo uno Son cuatro A ver Toma Ay, carajo Vamos todos Tumbe uno Ok, voy Me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Voy, me meto Me meto para la derecha Voy a bordear por la izquierda Toma Porque sé que estás luchando Uno al piso Uno al piso Parece que esa skin del dinocornio Da superpoderes Es magia Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Falta uno solo Toma Uy, qué premio dobles Vente, ayúdame, ayúdame Voy, voy, voy Los estamos haciendo sanduchazos Toma por la glue Epa, se murió uno Aquí hay dos Marco, ayúdame Carajo Te lo dejo, te lo dejo Ayúdame Esto está feo Voy, 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 voy con todo Aguantanando Ok, te espero Te espero Muévete Toma Hace Buena Papu No, esto es increíble No puede ser real Sí, nos echamos a una escuadra La primera Qué jugada tan épica Esa es una clase maestra De cómo jugar El dúo versus escuadra A eso se le llama estrategia Ay, ambos tienen MP40 Así que de cerca Van a reventar cabezadas Ajá, pero ¿Por qué no estás jugando tú, Yolo? Ay, llegué tarde, Papu Tú sabes que estaba Grabando unos TikToks Donde me pueden seguir allá Que estoy todos los días Subiendo los videacos Ah, sí, güey Todos los de Yola Aventura Yolo, Mariana, Panda Y Nando, güey Suben TikTok todos los días, eh Qué ofertón Y Marco, ¿qué pasó Cuando te creas el tuyo? Dicen que lo que se ve No se preguntan, hijo Ah, sí, güey Sí, sí Pero tú eres muy feo Para tener TikTok Es para chicas ricas Y bonitas Y niños Fuckboy como yo ¡Jesucristo! ¿Por qué me hiciste tan sexy? Mira que ya me la descargué Pero necesito crear Mi nombre de usuario En TikTok, eh No creas que no sé Lo que pasa allí Ay, ¿en serio? Yolo, dale un nombre a Marco Para que se ponga en TikTok Comenta allá abajo, cracks No, no, no Yolo te va a decir unos buenos Yo creo que se debería llamar Manco cracks de Amelio No, no Yo creo que se debería llamar Vaya al grano, maldita sea Tenemos gente al frente, Nando Slenderman Te deberías llamar Slenderman Ay, ahí lo tengo Vengo inspirado Buena Buena, 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 Marco Epa, no está mal ese nombre Buena, Slender Vamos, vamos O te vas a llamar Como el de Micra ¿Cómo es que se llama el de Micra? Ah, Slender Toma Tumbé a uno por la ventana Que buena onda Epa, tengo una a la izquierda Ya va Espérate Espérate, este es mío Tranquilo que te tengo Una pagranda De bombas Una por aquí Otra por allá Y ahora te espero Vente para acá Espérate, Nando No te vayas solo Epa Es un demente Creo que a Nando Le está pasando cosas extrañas, Marco Yo creo que es porque Tú tienes siete kills Y él solo tres No Es porque Esa kill fue tan excitante Que me cadentó un poco, eh Te pusiste súper ardiente Oye, tranquilo Que vamos a terminar En otro lado, Nando ¿Qué? Tranquilo No, güey Es que me gusta cuando hago kills Esas son las mejores kills Las que son encima Saltando de algo Y directo a la cabeza Las que le hacen a Yolo siempre Exactamente Yolo la víctima Eso es una ofensa para mí Mira, pero me da grisa Cómo nos vemos en el carro, güey Uy, para la miniatura, eh El dúo más tenebroso De Free Fire Que te vas a encontrar Ajá, pero yo me bajo aquí, eh Claro, claro Hay que separarnos Porque dos carros Son mejor que uno Sí, sí Ya quiero que llegue La nueva actualización Para que los dos Nos montemos en una moto, man Ay Si vas a empezar Con tus homosexualidades No puedes jugar Chicos Espero que estén Pasando esta cuarentena Lo más entretenidos posible Con videos diarios En Yolo Aventuras Y en Cracks Aquí intentando Llevarles buenas partidacas ¿Sabes qué? Yo me voy a motivar Cuando venga La nueva actualización De Free Fire Siento que voy a ser Un manco En potencia Claro que sí ¡Hostia! Ya va Marco Pendiente Cuidado Espero que no nos agarre Un hacker de la piedra Y nos arruine Esta partida No, ya yo estoy arruinado ¿Cómo vas a llevar más? Epa, este es mío ¿Cómo vas a llevar más kill Que yo, Marco? Bueno, es que le metí El doble tempo De Cacha Crack Y me inspiré Voy, 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 voy Voy por uno Por más que me mire fijo Yo te trato de hijo Porque yo siempre me digo Con estilo largo Meto este Me dice que no Pero no tiene control De la improvisación Yo lo reviento Demasiado flow Es mejor mi doble tempo Marco Por ahí dicen Que no gana El que hace doble tempo Siempre Si no el que tiene más flow Exactamente Sí, bueno Yo no tengo Así que no esperen Que grapee Epa, tengo uno Ah, no Ah, no, sí Sí No tengo más flow Pero lo tengo Uy, lo atropello Con mi cagro Sí, güey Agarichísimo, güey Y él voló Y se relló Acá por la pared Aquí Toma Epa, epa Ya va, está feo Está feo Está feo Silencio, silencio Llega, llégale tú No puedo, no puedo No tengo flow Llegale Epa, hay bastante gente En todas las casas De tres pisos Tengo otro aquí Toma Buena, buena Tengo el otro Tengo el otro Ayúdame Ayúdame Está reviviendo el compa Que tumbé Voy Aquí va Está adentro, está adentro Toma Subió Adentro, sí, sí Sube, sube Cuidado con mina Cuidado con mina Ay, no Ahí está Dale, dale Toma Epa, me lo robaste Camposo, camposo Corría como una rata A su madriguera Ahí está el otro Ayúdame Ah, sí, ya lo vi Voy por ahí Detrás de la caseta roja Voy, voy, voy ¿Tienes luz? Ahí va Toma headshot Boom, headshot Tumbado Todavía queda uno más ¿Dónde está? Uy, buena Marco Buena, estás inspirado Güey, esta partida es de nosotros Mira Digo, yo lo huye Antes de que sea demasiado tarde Esta partida está demasiado explosiva Te va a quedar en la cara La explosión Mira, papu Pero yo puedo jugar la siguiente partida No, no, no Estás loco, güey Olvídate Estamos engrachados Ah, no Me voy a la merga, entonces ¿Qué? Me voy de aquí Tomás por culo Yo me voy No, Yolo, no te vayas Adiós Yolo Ay, güey Yolo sí es sentimental Esa cosa ni sentimientos tiene Yolo, no te vayas Eso era en sentido figurativo No te iba a explotar nada ¿Qué es figurativo, güey? Es lo que tienes que practicar Para que juegue con nosotros, güey Para que sea el mejor del mundo Yo estoy dando vueltas A ver quién quedó en Pochinoc aquí A ver si lo reventamos Todavía seguimos en Pochinoc, güey Es porque matamos a alguien aquí Estaba en escuadra Y los compas deberían estar cerca Se supone Pero no hay nadie Así que vámonos a PIC Cúrate, sube, sube Ay, carajo Me metí mal Nando por Cotatúa Bien, pendejo Ok, vamos a ver No sé por qué Pero casi todas las zonas Cierran en PIC ¿No te pasa? La verdad es que debe haber Más probabilidades De que cierren PIC Porque es más grande, ¿no? Me imagino yo Quiero pensar eso O porque es el medio del mapa No sé, güey Pero siempre Tenemos el final de la partida En la L de PIC En esta groja que está aquí abajo Bueno, y veinte rápido Para la iglesia Que tengo una escuadra aquí Ok, ok Voy, voy, voy Pendiente, no te baje ¡Quítate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, carajo! Me vas a hacer la coleada del pez Como una técnica policiaca Aquí está, aquí está, aquí está Ok, me bajo, me bajo ¡No te bajes! Dale, dale, te espero ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, uy! Me dio duro ¡Dale! ¡Toma! ¿Estaba solo? Sí, 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 estaba solo ¡Uf! Buena, Marco, buena, buena Yo pensé que era una escuadra ganando Quedan tres, quedan tres ¿Cuántas kilas llevas tú? Yo llevo nueve kilas, casi ¿Y tú? Eh, no es tu problema, hombre Ah, te di información Y me escupiste en la cara ¿Dónde está tu honor, basura? Bueno, te escupí en la cara Porque me enseñaron que a los jefes Se les escupen la cara, güey ¡Ay, carajo! Hay gente aquí en esta casa campera ¿Seguro? Sí Ok, ok Dale, bombardeo, bombardeo Operación Sí, sí Operación Bombardeo, operación Vietnam Dale, dale Mete, mete ¿Seguro que hay alguien? Sí, sí, lo escuché, lo escuché Y le tiré granadas Pero no saltó ni nada, eh Bueno, bueno, me voy en el Lambol ¿What? Vamos hacia ese airdrop que está por allá La luz amarilla Dale, dale ¡Aquí está! Aquí está uno ¿Dónde? Ahí está ¡Ay! Me lo quería grabar, eh ¡Ah! Me lo quería grabar, güey ¿Cómo lo mataste? Sí, lo maté antes que tú le llegara Quedan ¡Epa! ¡Yo te va a jugar busto! ¡Es mío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, Hernando! No, güey Eso fue un buen hechó a la cabeza, eh Bueno, no haces hechó a los pies Obvio, Obis Ya estaba viendo los comentarios Te lo dije Está en la casa campera Me disparó Ok, ok Ahí se asomó A ver si le meto un preciso Aunque esté en defecto Ya va, confíro, mami ¿Le quedó eso o no? No Tiene que bajar Y ese compa ya está muerto Ok, vamos a ver si le 11 gramos Sí, 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 sí Yo tengo 3 ¡Epa! ¿Quieres saltar? ¿Quieres saltar? ¡Enciérralo! ¡Toma! ¡Granada! 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 ¡Bombardeo! ¡4 de julio! Vale, vale Por la derecha, por la izquierda Por arriba ¡Bombardea, bombardea, Marco! A ver, no hay minas Le subí, eh Le subí y huyó No, no ¿Qué está por detrás? Vamos, Marco Tengo la pistola No puede ser No puede ser ¡Enciérralo! ¡Epa! ¡Epa! ¿Dónde está? ¿Qué carajo? ¿No ha muerto? ¡Es un hacker, Marco! ¡Es un hacker! ¡Es un hacker! ¡Ay, está buena! ¡Buenísimo! ¡Tremenda partida! ¡Tuvo en clasificatoria Contra escuadra! ¡Así es, Marco! ¡Demasiado épico! ¡9 y 8 kills! ¡Yolo! ¿Dónde estás? ¡Te perdiste el final! ¡Suscríbete al canal!